¿Tú crees que vale la pena invertir en influencers? Bueno, ya llego aquí al estudio Transformarte Joel Muñoz, CEO de Mind Strategics. Joel, bienvenido. Muchas gracias, Loreta. Aquí estamos. Encantado de saludarte. Igualmente. Oye, pero, ¿cuál es la respuesta? ¿Sí o no? No, la respuesta es sí. Sí hay que invertir en influencers, pero hay que revisar algunos detallitos. Mira, voy a revisar aquí mis notas porque luego se me va la onda. Este, Harvard Business hizo un estudio, revisó los mensajes que han hecho los influencers al lado de las marcas promoviendo sus productos y pone el acento en algunas cosas. Lo primero que deberíamos revisar cuando contratamos algún influencer, si ustedes tienen su marca, bueno, claro, es el número de seguidores, ¿no? Eso es como muy obvio. Otra cosa que habría que revisar es la interacción. O sea, ¿qué tanto interactúan con su audiencia, con su público, los comentarios que hacen, los likes que les dan, etcétera? La frecuencia con la que publica, que es muy importante que estén publicando seguido, que el influencer esté ligado con la categoría es muy importante. Y que sean positivos, pero que no le exageren. Porque en este estudio de Harvard aparecía que aquellos influencers que son como demasiado entusiastas, anunciando los productos, la gente no se los cree tanto. Y hay un dato en este estudio que me llamó mucho la atención, que es que Harvard no recomienda que sea para lanzamiento de nuevos productos. En todos los mensajes que revisó, al parecer, en el lanzamiento de los productos, los influencers no dan un rendimiento muy alto. ¿A qué se debe esto? Digo, desde tu opinión. Desde mi opinión, yo creo que tiene que ver más con que, como el producto no es conocido, esperamos primero la referencia, digamos, de un medio más formal. Y luego, entonces, ya acudimos a la recomendación del influencer. A mí también me llamó mucho la atención este dato. Pero en este estudio que realizaron, este resultó así. Tienes toda la razón. Porque a veces yo siento que contratan influencers, ¿no? Que no tienen nada que ver con la marca o con los valores de la empresa. Y, entonces, pues, bueno, estás contraponiendo las cosas. O incluso con la categoría, ¿no? Exacto. A lo mejor anunciamos algo para adultos y nuestro influencer tiene, no sé, 19 años. Y como consideramos que es popular, que tiene muchos seguidores y tal, entonces, hacemos la alianza con él. Pero no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos anunciando. O incluso hay veces que está en, digamos, con una audiencia muy distinta a la que nosotros queremos dirigirnos. Entonces, aunque él tenga popularidad, aunque tenga el famoso engagement, aunque tenga interacción con sus audiencias, el asunto no nos va a funcionar. No, y además hay que asegurarse bien. Porque en esta época todos sabemos que se pueden comprar seguidores y se pueden, hay robots que te dan like y demás. Lo que dijiste de la interacción es muy importante. Sí, es muy importante. Y, bueno, tampoco hay que escandalizarse. No estamos hablando de comprar a los influencers. O sea, no sucede tal cual así. Sí es verdad que quienes tienen muchos seguidores en las redes sociales se pueden prestar para ser portavoces de alguna marca o para anunciar algún producto. Y eso no tiene nada de malo. No les quita ni una pizca de credibilidad. No, al contrario, ¿no? Pero siempre y cuando sea orgánico y que tú estés convencido de la marca, o sea, que seas usuario, ¿no crees? Sí, efectivamente, así debe ser. Bueno. Oye, pues, cualquier duda que les quedó que se comuniquen contigo, ¿no? Sí, por favor, ahí están los datos, las redes sociales. Perfecto. ¿Te espero la próxima semana? Claro que sí, aquí nos vemos. Y ustedes ya saben, ¿no? Si eres influencer, bueno, pues, tienes que tener congruencia con lo que dices, piensas y haces. No te muevas. Estamos aquí en Transformarte. Oye, es que yo te vi hace poquito publicando un caso en específico X, en donde les salió la campaña totalmente al revés, ¿verdad? Sí, es que eso a veces puede suceder que van en un sentido completamente contrario.